Déjenme presumirles, tirar un poco de aceite. Miren, hoy salieron dos encuestas de periódicos de México, una de El Financiero, que no nos quieren mucho, Manuel es el director y todos los escritores. Yo creo que Manuel y el director son más buena gente que los que escriben ahí, porque ahí está Iriar y otros impresentables, pero el dueño y el director son más moderados. Y también creo que los que hacen las encuestas, no sé, yo creo que es telefónica, por ahí esa es que cuando es telefónica yo tengo menos apoyo, porque tengo más apoyo con la gente que no tiene teléfono, que no tiene internet. Con los más pobres es donde tengo más apoyo, cosa que me llena de orgullo.